Soy Antonio de Vicente y desde hace más de 10 años ayudo a víctimas de relaciones tóxicas por medio de mi canal de YouTube. Desde hace dos años he comenzado con talleres de autoestima que ya han ayudado directamente a más de mil personas. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda pero que no pueden pagar este tipo de formación, he preparado un taller breve de cuatro semanas de duración para aprender a gestionar nuestras emociones. Este es un aspecto esencial en las relaciones tóxicas en las que el chantaje emocional está a la orden del día. Lograr la autonomía emocional debe ser un objetivo para todos si queremos tener una vida feliz y no depender emocionalmente de los demás. Si estás interesado en recibir esta información en primer lugar uno se pregunta que qué es una familia disfuncional. Una familia disfuncional es cualquier familia que no cumple la misión para la que está encomendada la familia. ¿Y cuál es la misión que tiene una familia? Pues muy sencilla, es la de proteger, de dar cobijo y permitir el desarrollo de todos los miembros que hay en la familia, tanto los esposos como los hijos. Si existe algún allegado en la familia también se considera parte de esa familia. Entonces cuando una familia se cumplen todos esos propósitos de protección, de desarrollo, de respeto, de crecimiento de la familia pues se dice que es una familia funcional. Cuando por alguna razón alguna de esas partes no se cumple porque no se respetan a las personas que hay o no se respeta a uno de los individuos basta con que no se respete a una sola de las personas para que ya se considere una familia disfuncional. ¿Qué síntomas son los que podemos detectar para darnos cuenta de que una familia... Perdón. ¿Qué síntomas podemos observar para darnos cuenta de que una familia es disfuncional? Pues por ejemplo el primero puede ser cuando existe dependencia o manipulación emocional de cualquiera de los miembros. La dependencia o manipulación emocional existe cuando cualquiera de los miembros se le genera una dependencia del resto del grupo bien sea o por falta de amor o por falta de cuidado de esa persona o de ese miembro o también se produce una dependencia emocional por un exceso de protección, por un exceso de cariño, por un exceso de impedir que esa persona tenga contacto con la realidad, se enfrente a las dificultades, se enfrente a los problemas. Por ejemplo, uno de los orígenes o el origen del narcisismo está precisamente en esa dependencia emocional que se genera cuando se protege demasiado a un niño, cuando se impide que ese niño se enfrente a las dificultades, cuando se le facilita todo, cuando se le alaba por todo. Realmente lo que se está creando es una persona disfuncional, es una persona con un trastorno. Otra característica de una familia disfuncional es cuando existe violencia intrafamiliar del tipo que sea, cuando existe violencia entre los cónyuges, cuando existe violencia de los padres hacia los hijos, cuando existe violencia de los hijos hacia los padres, cualquier situación que sea, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia verbal, ya sea violencia sexual, violencia física, cualquier tipo de violencia que se dé dentro de la familia, porque la familia no es un ámbito donde pueda haber violencia, puede haber un día una discusión, hay cosas que entran dentro de lo normal, por ejemplo, un día dos niños pueden pelearse, son cosas de niños, pero eso no conlleva. Ahora, cuando una violencia se da de forma reiterada, por ejemplo, cuando hay un niño que de forma reiterada agrede a otro de los niños de la familia y de forma reiterada ocurre eso y los padres ven esa situación y no lo impiden, no ponen todos los medios para evitar eso, realmente ahí estamos ante una familia disfuncional, mucho más cuando son los padres los que agreden a los hijos o cuando son los padres los que se agreden entre ellos. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Otra característica o síntoma de una familia disfuncional es cuando existen problemas de comunicación. Cuando por alguna razón, por ejemplo, los padres no se comunican adecuadamente con sus hijos, los padres no se comunican adecuadamente entre ellos, existen problemas en la forma en la que se expresan las ideas, cuando existe algo de comunicación termina con discusiones. Otro síntoma de que hay una familia disfuncional es cuando no existe empatía entre los miembros. Normalmente una familia es una organización que se basa en el amor, se basa en una relación de empatía mutua, de sentir empatía unos por otros. Un hermano debe sentir empatía por el otro, debe ponerse en la situación del otro y sentir todo lo que le ocurre como si fuera propio. Los padres con los hijos al igual, los esposos entre sí tienen que mantener una relación empática. Cuando no existe esa empatía, cuando no existe esa relación de ponerse en el lugar del otro, de compartir esas mismas cosas, ahí también estamos en presencia de una familia disfuncional. También hablamos de una familia disfuncional cuando se dan prejuicios de género. Prejuicios de género se dan cuando en una familia hay preferencia por el género o por el sexo de una de las personas y no por el otro. Por ejemplo, es típico, por poner un ejemplo así bastante que todos conocemos, en determinados países árabes en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar. Todavía hace poco en Afganistán se prohibió a las mujeres ir a la universidad. Ahí, en esas familias, posiblemente, bueno, en este caso la culpa no es de las familias sino sería del Estado. Pero cuando ese mismo prejuicio de decir, por ejemplo, no, 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 aquí en esta familia estudian los hijos. Por ejemplo, yo recuerdo en mi familia hace años aquí en España era así también. Porque, por ejemplo, recuerdo que en la familia de mi madre la única mujer que había era mi madre entonces mi madre no pudo estudiar porque era mujer y tenía que quedarse ayudando a mi abuela. Y, sin embargo, todos los demás hermanos que tenía otros cuatro hermanos estudiaron. En ese caso se podría hablar que es una familia disfuncional por un problema de género porque a uno de los miembros, por el género que tiene, se le impide alcanzar determinados objetivos o determinadas cosas a las que tiene derecho. De hecho, mi madre siempre se lamentó de que nunca se le hubiera permitido estudiar cuando a ella le gustaba mucho estudiar y echaba de menos eso. Por ejemplo, cuando se dan conductas inapropiadas. Las conductas inapropiadas son desde las faltas de respeto, el desprecio, las humillaciones entre los miembros de la familia ya sea por parte de los hijos entre ellos, ya sea de los padres hacia los hijos, ya sea de los padres entre ellos porque es posible que entre los hijos en algún momento puedan darse esas situaciones de desprecio, de humillación pero en una familia funcional rápidamente intervienen los padres para solucionar esa situación. Lo que nunca debe darse es esa situación entre los padres o de los padres hacia los hijos. Otra circunstancia es cuando permanentemente existen conflictos en la familia cuando cualquier situación, cualquier circunstancia da lugar a un conflicto ya sea por falta de asertividad, por no saber comunicarse adecuadamente por no saber expresar cada uno sus opiniones, por no saber respetar los límites de los demás por no saber respetar las opiniones de los demás. También otro de los síntomas de una familia disfuncional es cuando se produce el aislamiento por ejemplo cuando una familia impide que sus hijos se relacionen con la familia extensa con sus primos, con sus abuelos también ocurre cuando se impide que esa familia se relacione con otras familias por ejemplo cuando hay padres que alegan motivos de salud, motivos de contaminación motivos religiosos, motivos culturales para que esas familias se relacionen aquí en España por ejemplo tenemos el caso de las familias chinas por ejemplo que no se relacionan con nadie más es prácticamente imposible ver a un niño chino que participe en un equipo de fútbol o que tenga un grupo de amigos que no sean chinos eso realmente es un daño que se les está provocando porque ellos viven en esta sociedad y deberían estar integrados esos niños van a tener una deficiencia de relaciones con las personas con las que en realidad conviven otra circunstancia, otro síntoma que podríamos catalogar para hablar de una familia disfuncional es cuando se producen ausencias y esas ausencias pueden ser o bien por motivos de exceso de trabajo un padre que trabaja muchísimo y que prácticamente nunca está en casa no colabora en el funcionamiento de la familia sino que todo el tiempo lo pasa trabajando o viajando por ejemplo también las ausencias que se producen por personas que sufren adicciones como alcoholismo, como drogas que a pesar de que físicamente sí están presentes pero mentalmente no están presentes porque permanentemente están sumidos en los efectos que provocan esas adicciones por ejemplo, otro síntoma, otra característica de las familias disfuncionales es cuando se cargan con responsabilidades excesivas a determinados miembros por ejemplo, cuando a niños pequeños los dejamos a cargo de otros de sus hermanos por ejemplo, cuando se le dan responsabilidades a un niño por ejemplo, como que tiene que trabajar como que tiene que realizar determinadas funciones para las que aún no está preparado todo ese tipo de responsabilidades con las que se cargan a los hijos ese tipo de responsabilidades dan lugar a una familia disfuncional la pregunta siempre es en qué manera afecta esas familias disfuncionales afectan a los hijos y la verdad es que el daño que causan las familias disfuncionales a los hijos es enorme de hecho, yo diría que casi el 80% del trabajo de los psicólogos en todo el mundo se produce por las familias disfuncionales esos trastornos que sufre el niño por todas estas cosas que hemos contado por todos estos distanciamientos, problemas de comunicación, problemas de falta de respeto el niño los adquiere en una edad en la que su plasticidad hace que absorban todo lo que ocurre a su alrededor todo eso el niño lo va interiorizando se forman valores equivocados se forman obligaciones y relaciones equivocadas que después a lo largo de la vida va a hacer que ese niño sea inadaptado porque ese sistema de valores que él adoptó, que él vio y que él aprendió resulta que no es el adecuado para enfrentarse a la vida un niño que crece en aislamiento un niño que crece en relaciones de falta de respeto un niño que crece entre gritos, entre voces, entre falta de cariño, falta de amor lógicamente tiene una serie de carencias que le van a impedir desarrollarse normalmente a lo largo de la vida eso no quiere decir y no es disculpa para que una persona tenga problemas y no lo solucione todas estas cosas que le ocurren al niño en la infancia son situaciones aprendidas y como siempre decimos todo lo que se aprende se desaprende si una persona tiene problemas debe recurrir en primer lugar uno tiene que tratar de solucionarlo por sí mismo en primer lugar uno tiene que hacer un autoanálisis de su conducta, de su situación ver dónde tiene los problemas en la medida en la que pueda y tratar poco a poco de ir solucionándolo eso hay muchos de los problemas que sufren las personas en la edad adulta causados por estas familias disfuncionales que la persona puede ir solucionándolo a lo largo de la vida bien sea tratando de establecer relaciones funcionales él con otras personas aunque a veces carece de los conocimientos adecuados para poder hacerlo porque no lo aprendió en la infancia pero si uno se va dando cuenta mirando a las otras familias viendo cómo son las relaciones con las otras familias también para las personas que tienen situaciones más complicadas o que no son capaces de hacer frente a estas situaciones pues pueden recurrir a un profesional para que les ayude a hacer ese proceso de transformación de la persona pero todo lo que se aprende se desaprende no puede existir la justificación de que es que a mí de niño me trataron mal o es que de niño mi familia era así para justificar las conductas que uno tiene de adulto porque de esa manera las familias disfuncionales se perpetuarían eternamente y nunca habría una solución si uno es hijo de una familia disfuncional va a tener hijos disfuncionales va a tener nietos disfuncionales y no tiene por qué ser así soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices